¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un irresistible helado de dulce de leche sin máquina heladera. Muchos de vosotros ya sabéis por varias de las recetas que tengo en el canal que me encanta el dulce de leche. Y bueno, por aquí estamos en pleno verano con todo el calorcito y claro, a mí me apetece uno de mis helados favoritos, el de dulce de leche. Y revisando mi canal me di cuenta que no tenía ningún helado de dulce de leche y digo, ¿cómo puede ser que en mi canal no haya un helado casero de dulce de leche? Y digo, no puede ser, basta ya. Y por eso he decidido traeros esta receta súper fácil. Ya veréis que el resultado final es un helado súper cremoso y con todo el sabor del dulce de leche. Así que si quieres refrescarte con este delicioso helado, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer este helado necesitamos Dulce de leche, nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, con un mínimo de 35% de materia grasa. Leche y opcionalmente almendra caramelizada triturada. Antes de empezar vamos a separar unos 80 gramos de dulce de leche. Y esto nos servirá para ponerlas entre las capas de los helados, luego lo veréis. Ahora vamos a calentar la leche hasta que esté a punto de hervir. Hecho esto, lo vertemos sobre el dulce de leche y removemos muy bien hasta tener una mezcla homogénea. Cuando ya lo tengamos listo, lo reservamos a un lado. En un bol aparte vamos a montar la nata. Así que la batimos a velocidad media-alta durante unos 3 o 4 minutos y esta es la consistencia que debe tener la nata montada. Como veis no queda totalmente dura porque no tiene azúcar, pero así está perfecta para nuestro helado. Cuando la nata esté lista, añadimos la mezcla de dulce de leche. Lo removemos suavemente y poco a poco con movimientos envolventes. Así conservaremos el aire de la nata montada y nuestro helado quedará muy cremosito. Y como veis esto ya va teniendo una pinta tremenda, de hecho ya tengo ganas de comérmelo así, como está fresquito. Cuando veamos que la mezcla ya tiene un color uniforme, ya la podemos pasar al bol donde vamos a congelar el helado. Y lo que haremos es añadir un poco de la mezcla de helado y ahora unos chorritos de dulce de leche. También añadimos la almendra caramelizada. Y volvemos a poner más mezcla, más chorritos de dulce de leche y más almendra caramelizada. Y seguimos así hasta acabar con todos los ingredientes. Y ya vamos a poner la última capa de dulce de leche. Y terminamos el helado con un poquito más de almendra agrogante. Y lo llevamos al congelador un mínimo de 8 horas o hasta el día siguiente. Ya ha pasado el tiempo de congelación y nuestro helado ya está listo. Pero os recomiendo dejarlo reposar 5 minutitos a temperatura ambiente. Pero esta no es una recomendación específica para este helado, sino para todos. Así no estará tan duro a la hora de servirlo. Así que ahora vamos a destapar el helado. ¡Oh! Se siente súper cremoso, ¿eh? Mirad qué pinta tiene este helado. Se ve súper cremosito y huele riquísimo. Aquí ya tengo las dos bolas de helado y lo voy a decorar con un poquito más de dulce de leche. Le pongo un poco más de almendra crocante por encima y ya lo tengo listo. Y ahora sí llega mi momento más esperado porque creo que vosotros ya sabéis que me encanta el dulce de leche porque os lo he contado un montón de veces. Así que, ¡vamos allá! Se siente súper cremoso. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Tienes palabras! El toque crujiente de la almendra me encanta. ¡Mmm! Creo que no me hace falta decir nada. Está tremendo, pero es que tiene una textura súper sedosa, cremosa, increíble. Os confieso que en principio puse las dos bolas de helado para compartir con Fer, pero creo que se va a tener que preparar su propia ración. Mirad, chicos, qué cremosidad tiene esto. Está increíble. Está delicioso. Bueno, creo que se me nota que me ha cambiado la cara. Me he venido arriba, me he quedado súper contenta con ese helado tan delicioso, tan cremoso. Estaba buenísimo. De verdad, tenéis que hacerlo. Sobre todo si os encanta el dulce de leche porque es amor total. Y habéis visto que se prepara de una manera súper fácil. No necesitamos estar removiendo a cada rato, no necesitamos una máquina de heladeras. O sea, simplemente lo hacemos en un momentito y luego ya lo dejamos congelar y ya lo tenemos listo. Así que de verdad, espero que lo hagáis porque no os arrepentiréis. Y ahora vamos a descubrir a los cupcakes que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook y que entran en el Salón de la Fama de esta semana. Jessica ha hecho unos deliciosos profiteroles tradicionales. Dulces pastelitos nos muestra su cupcake selva negra. Alexi ha hecho una versión preciosa de la tarta selva negra. Javiera nos muestra sus profiteroles fashions. Katherine ha preparado las irresistibles donas. Y Elvita que nos sorprende con su tarta fría de piña. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el viernes que viene con una nueva receta. ¡Hasta pronto Cupcakers! ¡Suscríbete!